Nosotros dejamos la muñeca en esa silla durante toda la noche y ahora me encuentro con que la muñeca está en el piso. Esto me trae malos recuerdos y sinceramente quiero que esto no sea nada. Esperemos que no. Francisco ya lo vinieron a buscar, se fue a su ratito. ¿Este no, chicos? Timbre. Sí, les abrí como se podía preparar para que le merendemos. Dale. Seguramente sea Agustín y Estef. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tranquilo. Se me fue la puerta de las manos. No la cerré yo. ¿Tengo las manos? Sí, no sé si fue el viento o qué fue. Es raro viéndolo porque si no hay ventanas ahí, qué viento. Por eso me pareció raro. ¿Qué es lo que imaginábamos entonces? La muñeca está poseída. ¿Y qué solución hay? Tú acabas de decir que la muñeca está poseída. Sí. Está poseída claramente. Lo vimos en las cámaras todos. La única solución que tenemos para esto es comunicarnos con su espíritu. Y que nos diga que es lo que quieras. Los saludos del día de hoy son para Alejandrina Jaramillo, Santiago H.M. y Mónica Estrada. Hola, hola, patitos y patitas. Hoy tenemos un día muy entretenido porque todos los días con Pato Viral son divertidos. Muy pronto, Agus, quiero decirte que este saludo va a cambiar cuando empecemos a grabar para el canal de ZTEAM. Que ya falta acá es menos. Buenísimo, buenísimo. Estamos muy cerca, pero igualmente quiero decirles que vamos a seguir publicando contenido en este canal y también en el ZTEAM y también en los canales personales. ¿Qué pasaría si Agus se crea su propio canal de YouTube? ¿Cómo te ves? No sé, no sé. Me veo difícil igual, ¿eh? ¿Difícil? Sí. Pero estaría bueno crear tu propio contenido, hacer bromas acá en nuestra casa. A ver si me gustaría. Dejen ahora mismo en los comentarios ustedes si les gustaría que Agus se cree su propio canal de YouTube. Estefi, ¿qué estás haciendo? Un círculo. ¿Cómo? ¿Por qué un círculo con sal? ¿Qué tiene que ver la sal? Porque dicen que así nos podemos comunicar mucho más fácil con el espíritu de la muñeca. ¿Y vos dónde viste eso? ¿Desde cuándo sabes tantas cosas? Sí, ni en las películas todo el mundo lo sabe. Pero... Agus, estoy haciendo esto para que la maldad de la muñeca, en el caso de que nos logremos comunicar con su espíritu, nos salga de aquí. Ok, ¿pero vos estás segura que esto va a funcionar? Estoy segurísima. No es momento para estar haciendo chistes tampoco. Estamos en una situación seria porque Estefi nos propuso una idea bastante loca. Quiere comunicarse con el espíritu de la muñeca para saber qué quiere. No quiere que nosotros tiremos la muñeca a la basura, quiere que la tengamos en nuestra casa y quiere comunicarse con su espíritu. ¿Qué pensás vos, Agus, al respecto con este tema de los espíritus? Y yo no creo mucho en esas cosas, pero la verdad que están pasando cosas muy raras. Así que me da dudar. Y estoy de acuerdo con Estefi que si ustedes ya quisieron deshacerse de la muñeca y apareció en su casa... Sí. ...como que habría que averiguar el porqué, el motivo y a partir de ahí sí tomar una decisión con eso. Está muy bien. Y en el caso de que nos logremos comunicar con la muñeca, ¿qué es lo que le vamos a decir? Que nos diga que es lo que quiere. Ok. Entonces, si ella nos dice que quiere que nos suicidemos, ¿nos vamos a suicidar? No creo que sea eso. ¡Confíen en mí! Sí, yo confío, yo confío, pero es que me parece raro. Yo no sé, tengo el presentimiento de que tengo que hacer esto, así que vamos a ver qué es lo que quiere esta muñeca. Yo confío en vos y si vos decís que esto está bien y que así vamos a terminar con todo esto, le damos para adelante. ¿Para adelante? Aparte no va a salir de acá la maldad. Esperemos. Yo pienso lo mismo, a ver, yo no creo mucho en el tema de lo paranormal, de los fantasmas. Ya incluso yo pienso que a la muñeca alguien la trajo a nuestra casa, no es que vino sola. Pero también tenemos que reconocer que pasaron cosas extrañas. Lo del placar, lo del autito de Francisco que se movió solo. Entonces, subamos ahora, vamos a nuestro departamento y vamos a ver qué están haciendo Steffi y Victoria. Bueno, creo que ya terminé. Me parece que sí, no veo ninguna abertura ni nada. ¿Qué están haciendo? Creo que dejo el tema. Bueno, hice un círculo de sal para ver si nos podíamos conectar con el espíritu de la muñeca. Ella dijo que con este círculo la maldad de la muñeca quedará dentro. ¿Listo? Yo lo vi en películas. Sí. Ahora nosotros tenemos que sentarnos en cada punta del círculo. Exacto, y hacer una pequeña cruz. Exactamente. Vamos a hacer esto en serio, Steffi. Pero en las películas dices que si aparece el coso de la muñeca. Está bien, pero acá estamos en la vida real. No sé, bueno, pero es lo más cerca que tenemos en la situación. Sí, necesitamos comunicarme para ver qué es lo que tiene la muñeca. Es verdad. Bueno, pienses, vos te vas a sentar en la punta. Sí, yo no sé. He hecho una conmigo, yo me conmigo. ¿Dónde está? Estaba ahí, ¿dónde está la muñeca? ¿Estaba ahí? No sé, ¿dónde está? ¿El Steffi y la muñeca? Dale, en serio. ¿Haus, la muñeca? Te juro que te lo vas a quedar arriba. La escondiste. No, ¿cómo la voy a esconder? Ahí, dale. ¿Con qué sentido, con qué fin la voy a esconder la muñeca? No te juro, no la escondiste. No, no. No, en serio, te juro que no la escondiste. Dale, Steffi, en serio. Pero, pero estoy jurando. Pero estaba recién acá. ¿En serio, cuando yo no la agarré a busco, me crees, ¿verdad? Sí, yo buscaría a donde la agarré a busco, me crees, ¿verdad? Sí, yo buscaría a donde la agarré a busco, me crees, ¿verdad? Sí, pero yo buscaría a donde la agarré a busco, porque son todas estas cosas raras. ¿En dónde? Ni el placar, porque me escucharon el ruido. Ni el placar, es verdad. ¿Qué pasó? Se me cerró la puerta. ¿Naila está adentro? ¿Dónde está Naila? Estaba, estaba, estaba por entrar a la habitación y se me cerró la puerta. ¿Pero dónde está Naila? No sé, ¿dónde está Naila? ¡No está adentro! ¡Más tarde, la muñeca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eso es bien. Sí, está bien. A ver si está la muñeca acá adentro. A ver si está acá. Esperen, tengo una luz corta. Dispacio, por favor. ¡Sí! ¡Está ahí! Está acá la muñeca. Está acá la muñeca. Chicos, no quiere, la muñeca no quiere entrar al círculo. Se encerró acá en la pieza. Chicos, ¿cómo se salía del círculo? ¿Pero están seguros que la muñeca estaba adentro del círculo? ¡Obvio! ¡Pero sí! ¡No lo dices tú! Ya estamos listos entonces. Estefi, Agus, Victoria, de lo que sí. Estamos listos para hacer lo que vos decís, Estefi, para comunicarnos con el espíritu de la muñeca. Yo tengo que ser completamente honesta con todos ustedes. Yo no sé qué pueda pasar, pero ¿por qué? Sé que esto es lo que tenemos que hacer, pero nunca en mi vida he hecho nada de esto. ¿Esto tenemos que agarrarnos las manos nosotros o no hace falta? Yo creo que no, yo creo que tenemos que estar como elevando nuestra vibración, ¿no? Entonces, no sé si hacer así o ponernos las manos aquí o... No, yo diría así, pero las manos como ahí para arriba, para que toda nuestra buena energía suba y sea más potente que la mala energía que tiene esta muñeca. Bueno, entonces, es como, 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 como el... Bueno, está bien, así. ¿Puedo estar así? Bueno, 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 bueno. Ok, ahora vamos a ordenar, antes de empezar todo, lo que podemos preguntar. Ok. A mí se me ocurre que, no sé, yo le podría preguntar, tipo, ¿por qué aparece y desaparece? ¿Y qué quiere resolver? ¿Qué quiere preguntar? Yo iría a lo más importante de entrada, le preguntaría a quién le voy a casar cuando usted soltera. ¡Ay, Agustín! ¡Ay, por la no! Pará, ¿qué quiere preguntarle Agustín? Que el de Dase va a casar. ¿A qué edad te vas a casar? Y si seguís haciendo estas cosas, no, no, no. Usted no sale esa pregunta, Karia. Bueno, yo también le voy a preguntar, ¿cuándo voy a tener novio? Pero este es que estamos en algo serio. Ya, Agustín. Perdón, 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 que me cueste, que me cueste. Va, va, no, no. Vamos a focalizarnos de vuelta en lo importante. ¿Y si me haces esto, preguntarás mejor? ¿Y qué pedido preguntar? Bueno, ya sé, yo voy a abrir el círculo con... Un discurso. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Fue un ruido. ¿Vino del cuarto? A ver, bueno, vamos a tranquilizarlo, porque si no, yo también me pongo una risa. Eso quiere decir que se quiere comunicar con nosotros, ¿no? Bueno, yo voy a abrirlo a esto. Y después vemos. Y después vemos que fluye. Ok. Hola. Monequita. Estamos acá. Mundialmente. Queremos hablar contigo. En el nombre de las buenas energías. Te pedimos que por favor nos... No. No. Tu me lo pide. ¡No! No. Sí. Sí. No. Bueno. Sí. Nos hagas saber que tú quieres. ¿Puedo preguntar algo yo? Sí. Yo realmente quiero hacer una pregunta muy importante, porque si nosotros estamos suponiendo que esta muñeca está poseída, Es decir que un espíritu puede vivir dentro de ella Entonces quiero hacer una pregunta muy importante ¿Hay algún espíritu en esta casa que quiera comunicarse con nosotros? Nada ¿Hay algún espíritu dentro de la muñeca que quiera comunicarse con nosotros? Nada, dame A ver si ustedes quieren hacer alguna pregunta más ¿Victoria? ¿Qué es lo que querés de nosotros? ¿En qué te podemos ayudar? Nada Yo quisiera saber si es un espíritu bueno o malo ¿Puede decirme eso? Me parece que esto como que va a estar difícil Sí A ver, voy a hacer la última pregunta y voy a tratar para hacerlo más clara posible A ver si esto no es mentira y suele gastar películas Bien Si tienes un espíritu Y estás aquí ahora mismo podrías Manifestarte ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Antico, me lastimó Antico, me lastimó ¿Qué? ¿Tienes sangre? ¡Gracias por ver!